¡Ah, no ves! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto del medio? Mentiroso. ¿Vas a temblar ante el team de Chorley? También te digo que creo que voy sin equipar el otro, pero bueno, vamos a ver. La estamina está muy bien, ¿eh? 100 gemas, eh... 500 de estamina, está bastante rico. ¡Eh! ¡Qué interesante! O sea, Charmio está full dupe, es mi duda. No creo, ¿no? ¡Pum! ¿Qué opinas de las piedras azules por 50 cristales? Yo no lo haría. ¿El Magna está rico? No. A día de hoy no hace nada especial tampoco. Vale. Vamos con esto. ¿Animaciones enteras? No, enteras no están, están en mid. Creo que están en mid. Enteras no. Vale, se muere esa señora. No, pero me gusta que intentes jugar cosas distintas, ¿eh? Ahora la patata caliente se va a ir moviendo. Pero yo creo que te voy a explotar antes y ya está, ¿no? Ah, toma un culo. ¡Buena partida, Chorley! Increíble. Oye, mi primer RTA ganada. No seré yo el mejor jugador de la historia, ¿no? Pregunto. Pregunto. Buenas, Argonaut. ¿Cómo estamos? Tiro totín, ton tin. Tiro totín, 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 tin. Tiro totín, tirototín. Tiro totín. Tiro totín, tecientas piedras de vinco. A ver, sois unos exagerados. Sois unos exagerados. ¿El capítulo 10 vendrá con la bruja? No. La bruja va a venir antes del capítulo 10. Me ha pegado otra vez en el huevo este. La apuesta era que si Chorley perdía, daba cinco subs, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que era algo así. Es normal que se me vea todo el juego borroso desde la Actu. Me lo ha dicho mucha gente, pero... Bueno, mucha gente. Cuatro o cinco personas, pero no lo entiendo, la verdad. Y uno para silenciar. Bueno, me gusta. Buena idea. Está bien. Es interesante. La cosa es que yo creo que te exploto igual. Bueno, no. Ay, la movilidad. Me la baja. Vale, yo no quiero que pegue el Magna, si es posible. Así que... Al lobby. Y... Supongo que prefiero que el Taunt vaya a la Noel. Y ahora tengo silencio en el capullo este dos turnos, ¿verdad? Creo que sí. Vale. Ahí está el burn. Metemos el Total Defense. Pero es que no sé... O sea, ¿me podéis pasar una screenshot de qué os pasa exactamente? Porque es que no sé qué os pasa. A tomar por culo. Hostia, hay uno. Hijo. Se va a morir la casta. No me jodas, eh. Está con la inmortalidad, ¿no? Sí. Llega su turno. Pierde la inmortalidad. Explota. Revivo. Echad uno conmigo. Pa'lante. Rétame, rétame tú. Rétadme. Los que me tengáis de amigo, retadme. Tiro-ro-ri. Tiro-ri. ¡No! Tiene las animaciones a la mitad. No, parece ser que para el PvP de tiempo real va a ser este el tema de las animaciones. Hostia. Me va a comer... Me voy a comer una hostia... Me voy a comer un vergazo si no lo mato. Espectacular. Pero creo que lo mato. Bueno, que sí lo mato. A ver si esto te lo ves al menos. A ver. Es esto. Parasite. The Grey. Official teaser. Pero yo prefiero verme el anime, ¿no? Seguramente sea mejor el anime. Lo veré. Yo el anime lo veré, Mark. Totiro, 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 totiro. Ha subido a 40 slots. ¿Cómo? Estoy testing. ¡Ojo! ¡La bicha! ¡El bicho! Bueno, mi modo superandi es el mismo de siempre, ¿vale? ¿Y esa barrera? No te voy a mentir. Tengo mucho miedo. Hostia puta. Lo tengo que stunear, ¿no? ¿Quieres mi amigo en Black Clover Mobile? No quiero nada tuyo. Nah, estamos en global. Estamos en global. Combinado en O.E.L. Era buena idea, sí. Era buena idea el combinado en O.E.L. Buah, y he perdido un orbe. Increíble. No puedo tirar la ulti. Qué cagada. Lo de no poder tirar la ulti me va a joder. Sí que era combinado, sí. Era quitar la barrera. No, pero si hago eso... Si hago eso, me tauntea... No, no, no. Si hago eso, me tauntea Julius. Y si me tauntea Julius, da igual. No puedo hacer absolutamente nada. Y ahora dependo de cargármelo. Que tiene ya relativamente poca barrera. Vamos a ver. Pues eso es muy malo. Árbol. Uy. Debuff immunity. Me gustaría quitarmelo de encima igualmente. La verdad. Pero es que da igual, creo yo. Te diría que me da un poco igual. Viene ahora... Ahora mismo viene una gorda. Esta tendrá debuff immunity también, ¿no? No sé, de momento no. Toma. Stun. Bien, está bien. Esa me quita ulti, pero me da igual. Deja de chupar timer. Estoy esforzándome, ¿vale? Un momento. La barrera, la virgen puta. ¿Hola? Me he perdido, me he perdido. No asistí a clase ese día. ¿Qué ha sido esa barrera? ¿Perdón? 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 ¿La pone cada turno? Uf. Qué duro, ¿eh? Qué duro, tú. Vale, pues hay que quitarse de encima a Charlotte. Spoiler. No puedo. Joder. No, no tengo a Charlotte. Y no la voy a tener en unos días. No, no. Yo paso, paso. Paso de tirar por ahí. Ya me da totalmente igual. Pero vamos, totalmente igual. Tintón, tiroto, tintoro, tintorito, tintón, tiroto. Va por el Blackasta. No va por el Blackasta. Vale. Tengo antimagia, ¿eh? Mucho cuidado conmigo. Buah, encima te he proqueado el tal. A tomar por el culo. Y ya está. Sí, señor. Sí, señor. Pues yo creo que era mejor ir a por el Blackasta en esa situación, ¿eh? Os lo digo totalmente en serio. Creo que era mucho mejor ir a por el Blackasta. Os lo digo muy en serio, ¿eh? Creo que era mejor matar al Blackasta. No, no, no. Coño, está fuerte, ¿eh? Fluto, está fuerte. No me he podido cargar al puto capullo este. Es que no me acordaba de... No me acordaba... Bueno, no me acordaba. No sabía que todos los turnos le entraba la barrera. No lo sabía. Es una barbaridad. Es una absoluta barbaridad. Pero claro, al proquearme la antimagia del otro... ¿Por qué no me estás pegando con fuego, León? Pregunta seria. Al proquearme la antimagia del otro... Tenía claro que si no lo matabas... Al lobby. Equipo estándar, ¿eh? Equipo Season 2. Equipo Season 2. ¡Bim! ¡A tomar por culo! ¡Hostias! Esto así. San Noel ha perdido el disfraz de Navidad. Y ahora encima no se puede curar. ¡Bim! Oye, pues... Interesante. ¡Esa Charlotte! ¡Esa Charlotte! Cuidado, ¿eh? Me salieron 3 Magnas, 3 Charlots y una carta de Magna. Creo que salió bien. Joder. Y también, cabrón. Y también. Y también, y también. A ese team le falta el hasta de la Season 1. Totalmente de acuerdo. Oye, qué guapo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Qué guay el PvP. Imaginaos... Buah, cuando lleguen los Pixivans. Buah, qué divertido va a ser eso, tío. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!